Green Lantern Green Arrow Objetivos acercándose a Atlantis Los Lanterns tienen autoridad aquí ¿Y si me opongo? Haremos valer la autoridad Comiencen Mi Saint Walker puede ayudarte ¡Suscríbete! 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 Te veo un poco verde Sería un gran Lantern Se necesitan más que calzones verdes ¡Suscríbete! 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 ¡Cuídense de mi poder! Quítate esas ideas. ¡Gracias por ver el video!